Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Abel Luna y estoy aquí con todos los compañeros, con toda la banda. Y pues sí, que hay que presentarnos para que nos conozcan, sepan quiénes somos. Nadando contra la corriente. Mi nombre es Elizabeth y soy integrante de Justicia Inmigrante. Bueno, mi nombre es Rosy y igual soy líder de Justicia Inmigrante. Hola compas, mi nombre es Quique y también soy parte, soy líder de Justicia Inmigrante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel y igual soy líder de Justicia Inmigrante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio y soy líder de Justicia Inmigrante. Mi nombre es Cristian y pues también somos acá de Justicia Inmigrante. Así es, entonces pues estamos aquí en un episodio más de Nadando Contra la Corriente. Eso. Casi me ahogo. Y pues sí, como ya saben, este es un espacio para la comunidad, donde vamos a compartir las noticias, lo que está pasando, lo último que está pasando en la comunidad y pues de hecho pues tenemos noticias muy emocionantes, muy chidas, ¿verdad? Este, entonces sí, pues le quiero, quiero empezar acá con nuestra compañera Rosy. Este, sé que hoy pasó algo muy, muy importante, un día muy emocionante. Cuéntenos un poquito más de hoy, ¿qué está pasando aquí en la comunidad? Bueno, pues la intención que tuvimos hoy, que estuvimos acá con el evento, más que nada fue para celebrar los dos años de que firmó Benny Jerry, el contrato con Leche con Dignidad y pues un paso más que lanzamos, se hizo el lanzamiento de campaña con Hannaford. Sí, entonces, Eli, nos quisieras decir un poquito más del día, ¿qué hubo? Pues fue algo muy emocionante, ¿no? Aparte de que hubo mucha gente, este, muchos compas se unieron a nuestra celebración y pues estuvo chido, ¿no? Que todos llegaron y se unieron con fuerzas para lanzar la campaña con Hannaford y pues sí, este, estuvo padre todo. Sí, pues por ahí escuchamos que se está celebrando el segundo año de Leche con Dignidad, ¿verdad? Y pues para los que no saben qué es Leche con Dignidad, tal vez los que no han tenido la oportunidad de escuchar qué es Leche con Dignidad, alguien me quisiera decir brevemente, ¿qué es el programa de Leche con Dignidad? ¿Por qué está haciendo tanto ruido esto? Yo puedo. Ok, ok, este, sí, pues, Leche con Dignidad, pues, se formó hace dos años. Hoy estamos cumpliendo dos años de formar el programa y, este, y sí, nos trae muchos beneficios a todos los trabajadores de los ranchos lecheros porque, pues, antes hemos tenido muchas dificultades, problemas en los ranchos, en forma de vivir, este, el sueldo, todo, todo es muy complicado. Pero con el programa se ha superado un poco esto, entonces es muy, muy importante y muy bueno que muchas más compañías se unan y ayuden a los trabajadores porque, como dicen, las vacas no se ordeñan solas y siempre necesitan, este, apoyo y eso es lo que queremos también, el apoyo de las compañías y que nos sigan ayudando. Cierto, y ya lo hemos repetido, ¿no? Yo soy uno de los que más repito esto, pero ha sido el sueño de los trabajadores aquí en Vermont como mejorar las condiciones de trabajo en los ranchos en cuestión de horario, salario, ¿verdad? Este, salud y seguridad, ¿qué más? Sí, todos los beneficios, ¿verdad?, que necesitamos en un trabajo para que sea digno y justo y lo describió bien Nacho como eso es el programa, ¿verdad?, llamando a las compañías que se hacen ricas de este trabajo a que puedan tomar responsabilidad y Ben & Jerry fue la primera, no fue fácil, tuvimos que tener una lucha constante de tres años, pero lo logramos, parecía imposible, nos estábamos aventando algo nuevo, pero teníamos la certeza y creíamos nosotros los trabajadores y creemos que este es el cambio, como así es que vamos a cambiar los ranchos lecheros a que realmente cumplan con todos los derechos que nos merecemos como trabajadores por todo el esfuerzo que hacemos ahí y hablo de mi experiencia porque también he trabajado en cuatro ranchos, aquí en Vermont y mi familia también, entonces, amigos y todos mis compañeros aquí líderes de la comunidad, pues ahí estamos dándole duro. No, pues parece que es algo súper chido, ¿verdad?, y este, solo quiero agregar algo como que en el evento, ¿verdad?, yo estaba yo ahí presente también y una de las cosas que me impactó, ¿verdad?, fue que se compartió este, como algunas cifras, este, las más recientes bajo el programa y, pues, este, por ahí se mencionó que más de 370 mil dólares han sido invertidos en el programa de Leche con Dignidad, bueno, ¿qué es requerido? Bajo el código de conducta, como describía Nacho, lo formaron los mismos trabajadores que están, que tienen experiencia y son los expertos en lo que se necesita, entonces, escuchar esta cifra, pues, es impactante, más de 500 trabajadores y rancheros, pues, ahora se están beneficiando del programa, han recibido educación, ¿no?, y, pues, sí, mencionaron, este, que hoy se le hizo el llamado a Hannaford, ¿verdad?, ¿quién me quisiera decir por qué Hannaford?, ¿por qué estamos pidiéndole a esta compañía que se una a Leche con Dignidad? Bueno, pues, pues, pienso que porque es una de las compañías más grandes, es una de las compañías que tiene casi 200 tiendas en el noreste del país, es el que genera más, este, más dinero, este, y casi todas las ventas que Hannaford tiene es de aquí, de los Estados Unidos, y el beneficio para nosotros, porque igual, como trabajadores, tenemos, este, sufrimos, pasamos por tantas cosas en el trabajo, y, este, pues, a eso vamos, a tener un cambio para nosotros, de igualmente para los patrones, porque hay patrones que igual necesitan eso. Yo creo que algo muy importante también es dar, este, que Hannaford reconozca el trabajo de nosotros, porque muchas veces, como es una cadena que se va dando, y a veces la, este, la compañía no se da cuenta del sufrimiento que pasamos cuando ya tienen el producto hecho, eso es una de las cosas más importantes que queremos que ellos sepan, para que nos puedan apoyar y, pues, ganar otra compañía y seguir adelante, no nos vamos a conformar con Hannaford, vamos a seguir adelante, y como decimos, no vamos a ser cienes, vamos a ser miles, miles, sí se puede, sí se puede, sí se puede, eso, sí, y creo que muchos de acá, bueno, yo les pregunto más a ustedes, porque son los que, que compramos en Hannaford, ¿no?, ¿alguien quiere compartir como dónde hace sus compras o todo esto?, o alguien conoce Hannaford o quiere describir qué tal hay alguien que nos está viendo y dice, oh, ¿qué será Hannaford?, ¿será una tienda de zapatos? Bueno, Hannaford, pues, sinceramente, pues, son las tiendas en las que nosotros nos, nos, este, ¿cómo se dice?, bueno, que compramos nuestras dispensas, ¿no?, en especial Hannaford, bueno, muchos dicen que porque es más barato, ¿no?, y, bueno, en lo personal, pues, yo y mis compañeros de trabajo, pues, ahí es a donde nos surtimos de nuestras dispensas quincenal, y, este, precisamente, dijeran, sí, hay unas cosas más baratas y ahí es a donde nosotros, es a donde buscamos lo más económico, ¿no?, entonces, este, pues, sí, este, como dicen, este, su marca, la marca que, que ellos tienen su propia marca, y, sí, haciendo comparación, bueno, yo, en especial, cuando yo voy a Hannaford siempre busco lo más económico, ¿no?, y luego me dicen mis compañeros, pero yo llevo menos cosas, dice, y pagué más, tú llevas muchas y pagaste menos, o le digo, pues, que yo busco lo más económico, si me voy a marcas, luego, yo en lo personal, pues, luego digo, Hannaford, y esa es la más económica, y, este, digo, no, pues, me llevo esta, me llevo esta marca ahí, por, basándome en lo económico, ¿no?, y a, ya, mis compañeros de ahí, yo también voy a llevar esta, ¿no?, esta marca, digo, pues, que está, es, o sea, es económica, sí, y ahí tiene buen, buen este, ¿cómo se podría decir?, mmm, ahí sí, ya no tengo la palabra, pero, pero, en sí, es lo que yo les digo, no, es económico, y, pues, sale bueno, es buena calidad, ¿no?, y, entonces, este, pues, es lo que yo les digo, ¿no?, pues, busquemos lo más económico, y, pues, Hannaford, la marca Hannaford, sale buena, para mí, para lo personal, y luego ven ahí en mi dispensa, no, pero, tú compraste esa marca, dice, o, pues, sale buena, y, y, aunque me digan mis compañeros, no, pero esta está más, está más económica, dice, pues, sí, pero, pues, a mí me gusta, y, y, ya, es lo que, le digo, ¿no?, y, pues, mencionaste algo importante, ¿verdad?, la marca Hannaford, porque hay marcas que se venden en la tienda de Hannaford, pero también tienen su propia marca de leche, ¿verdad?, y, sí, y quisiera escuchar más de esto, ¿de dónde viene la leche de la marca Hannaford?, ¿cómo se produce esta leche?, ¿qué hay detrás de eso para el consumidor que nos está viendo?, y, y, tal vez, no entiende qué es lo que va en esa botella de leche, ¿no?, ¿alguien quisiera explicarme un poquito más? Bueno, pues, antes de que, de que esa marca llegue, o esa leche llega a las tiendas, pienso que todo es un proceso, más que nada, para empezar, nosotros, muchos de nosotros trabajamos ordeñando las vacas, y, pues, es un proceso que va de, después de nosotros, sigue otro, sigue otro, hasta que llega a Hannaford, donde ellos hacen su propia marca, ¿no?, pero detrás de eso ya hay mucho sufrimiento y muchas cosas que pasamos antes de que, de que esa leche ya esté para venderla. Y no es fácil trabajar en un rancho, ¿no?, es como... Difícil, y, aparte, bueno, este, yo trabajo en la ordeña, y, este, cuando tenemos nuestras reuniones, siempre se basan los patrones, no, hay que cuidar las, las becerras, porque es el futuro de nosotros, este, pero, ahí nos ponemos a pensar y decimos que ellos cuidan el futuro de ellos, y no se dan cuenta que nosotros, ¿qué?, el futuro de nosotros, ¿quién lo cuida? Y, ya, este, es ahí donde muchos ranchos, este, sufren el abuso a los derechos, y, y podemos decir que, a veces, no hay viviendas justas, a veces, este, comparten cuartos, cinco o seis personas duermen en el mismo cuarto, y, y los patrones se van haciendo más ricos, más ricos, mientras nosotros nos van haciendo más abajo, más abajo, y yo creo que eso no es justo, y, por eso, en este momento, creo que nos estamos levantando, este, estamos levantando la voz para que podamos ser escuchados y, y puedan ellos saber de lo que llega a la leche, qué sufrimientos nosotros hacemos, porque también, este, los horarios de trabajo no son fáciles, nosotros trabajamos doce horas, doce horas, este, de los cuales, bueno, son dos turnos de día y de noche, nosotros, bueno, de mi parte trabajo en la noche, y sí, es difícil, es difícil, y, como digo, no, este, ellos no se dan cuenta, el sufrimiento que pasa, que pasamos al llegar la leche, ya que esté empaquetada y todo eso, ya, es fácil, ah, bueno, esta leche nos la tomemos y listo, no se ponen a pensar, qué es lo que hay, o cómo se va haciendo eso. Pero, de mi parte, pienso igual, de que, eso viene igual desde las, desde las grandes compañías, por eso, a eso vamos, ¿no? Porque, de todo esto, el beneficiado de todo esto, el sufrimiento de nosotros, al igual de los patrones, el beneficio y los que, pues, disfrutan de todo eso, son las grandes compañías, que son las que día a día se vuelven ricos con todo lo que nosotros, con todo el sufrimiento que nosotros pasamos. Detrás de eso están ellos, más que nada, porque si ellos se pusieran a pensar y todo, bueno, esta leche ya la traigo así, no, pero, ¿qué están pasando los que lo están haciendo, los patrones? Más que nada, a veces los patrones quizá quisieran, quizá era aumentarnos un poquito más de sueldo, ¿no? Pero, ¿de dónde? Si ellos no lo tienen tampoco. Necesitamos ir desde arriba, desde las grandes compañías, para que también el beneficio lo tengamos nosotros. Sí, y así, esperamos que Jerenfor nos diga que sí quiere ser parte de Leche con Dignidad, para que así se pueda expandir, este, trabajos justos y viviendas justas para todos los trabajadores y trabajadoras de los ranchos lecheros en Vermont. Y estaría padre que, que sí escucharan nuestras voces, que pedimos todos los trabajadores. Y es importante porque, igual, como mencionaron puntos importantes, como, ¿verdad? El consumidor llega y compra su leche, y como Cristian explicaba, uno va y toma lo más barato, a veces, ¿verdad? Como, va y toma lo más barato, y el consumidor busca eso, y entonces las tiendas juegan con ese mercado de que, ah, yo vendo más barato que tal tienda, y entonces la gente se va para ahí. Entonces, pero lo que está haciendo es como creando un, ¿cómo se dice?, condiciones que no son justas para los trabajadores, porque entre más, menos pagan la leche a los ranchos, obligan a los rancheros a pagar menos, a dar mejores condiciones a los trabajadores, pero ellos dicen, ah, mi leche es la más barata. Entonces, y creo que eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Ok, tú quieres vender tu leche a tal precio, pero te tienes que hacer responsable de que los trabajadores sí estén protegidos con salarios buenos y todo, ¿verdad? Y eso creo que es importante. Y lo mencionó Rossi, igual como lo de los patrones, no les pagan bien la leche, y de ahí viene toda esa presión. Entonces, viene desde arriba, como quien dice, y nosotros. Las cadenitas. Las cadenitas. Sí. No, pues, suena como que, vamos, vamos. Interesante. Vamos a ganar. Sabemos. Vamos con todo. Vamos con todo. Pues sí, no, como dijeron, ya se invitó a Hannaford, se le presentó esta oportunidad para que sean campeones en los derechos humanos, y pues vean por el bienestar de los trabajadores en la industria lechera acá de Vermont, ¿no? Bueno, este, ¿qué le pedimos a la gente que nos está viendo, a los consumidores, como acaban de decir, que están comprando esta leche? ¿Qué les pedimos a ellos? Pues yo creo que, este, que tomen conciencia, que al comprar el producto en Hannaford, este, pues, se pongan a pensar qué hay detrás de la leche. Porque, como decimos, nosotros sufrimos, nosotros sabemos en realidad qué es lo que pasamos dentro del trabajo. Porque muchas veces, este, como comentábamos, este, ellos nada más llegan, toman el producto y vámonos, ya, este, lo consumen y todo. Pero, ¿qué es lo que pedimos a Hannaford? Pues, este, creo que nos estamos acercando para que ellos reconozcan los abusos que hay en los ranchos. Porque, este, como comentaba, ellos no se dan cuenta de lo que pasamos. Y, si hay abusos, porque, no, este, como decíamos, las viviendas a veces no nos lo dan bien. Este, los sueldos son muy bajos. Y es ahí donde nosotros queremos que ellos se den cuenta y que, y que nos apoyen, que, que nos sentemos, pues, a la mesa a platicar, a discutir qué es lo que nosotros queremos. Y, fuimos a Hannaford porque queremos que Hannaford haga lo correcto para que todos salgamos ganando. Salimos ganando nosotros, sale ganando la compañía y sale ganando, especialmente a los consumidores. Porque ellos van a, este, al consumir el producto van a decir, pues, estamos consumiendo un producto digno y sin abuso. Eso es lo que, a lo que vamos en, en esta campaña. Cierto. Sí, pues, creo que por ahí tenemos unas fotos del día de hoy, entonces, pues. Con nervios. Vamos a dejar por ahí algunas fotos a todos, este, pues, para los que no tuvieron la oportunidad de estar presentes el día de hoy. Que puedan ver todo el, el esfuerzo, lo que anduvo haciendo la banda ahí, ¿verdad? Este, alguien me quisiera decir, así brevemente, como, qué, qué, qué tanto se hizo el día de hoy. ¿Por qué hoy? Ajá, brevemente, mucho. Cierto, fue un día muy importante, 3 de octubre, ¿no? Y ya estábamos llamando a toda la comunidad, a los aliados, a venir a apartar este día, porque, pues, en un 3 de octubre del 2017 fue cuando se firmó el programa Leche con Dignidad. Pues, hoy lanzamos públicamente, todos estábamos con el secretito ahí manteniéndolo, pero ya habíamos hecho arte. Tendiendo decir que, que tienda, que compañía es, pero nos lo supimos guardar y ahora, este día fue especial y ya desde la mañana estábamos, pues, con nervios diciendo que pase todo y que pase todo bien. Y, y como, como les digo, a veces los nervios nos traicionan en el momento de, de decir las cosas, pero, de, de los errores se aprende y, pues, ahorita dimos un paso, más o menos, para el siguiente vamos con todo y a darle. Claro. Unos durmieron hasta con corbata también. Ya esperando este día. Ya esperando este día ya. Nos llegaron con su chamarra. Sí, el frío no nos asusta. Sí, sí. No, fue un día muy importante, creo que es emocionante. Yo estuve en la campaña de Ben & Jerry's, como he compartido, y volver a lanzar una campaña para seguir metiendo ranchos al programa, que más ranchos se unan al programa Leche con Dignidad, es emocionante, porque creo que ese es el futuro de la lechería, porque si sigue así, pues, vamos bien. Por ejemplo, sí, porque con Ben & Jerry, este, pues, estamos teniendo un nuevo día y están reconociendo nuestra humanidad, nuestra dignidad, nuestros derechos están siendo reconocidos y respetados. Ahora vamos con Hannaford, pues, a hacer más. No nos vamos a conformar con Ben & Jerry. Hannaford, y si Hannaford acepta, nos lanzamos para otra. Puede ser campeón, ¿no? Sí. Era lo que estábamos haciendo como en la marcha, no le estamos como obligando, prácticamente le estamos haciendo la invitación, porque el programa ya existe. Entonces, ya es lo que tiene que hacer, es venir, ver el programa, sentarse con nosotros. Sí, dialogar y... Firmar. Sí. No, pues... Eso sería lo más chido que digan, bueno, vamos a firmar. ¿Se puede? ¿Dónde se firma? ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. No, los escucho. ¿Podemos? Sí, se puede. Sí, se puede. No, pues, ahí lo tienen. Ahí tienen la respuesta de la comunidad, de los DJs, de la organización, pues, que hemos estado trabajando fuerte para que este día, pues, sea algo súper chido. Este, que sea bueno, que tenga el impacto que deseamos y que salga el mensaje. Como estaban diciendo los compañeros, pues, queremos que toda la gente compra leche, ya saben ahora de dónde viene su leche y lo que tenemos que hacer todos para asegurarnos que Hannaford, pues, cumpla con esta, con lo que le estamos pidiendo los trabajadores, ¿no? Bueno, pues, sí, entonces, ahora vamos a pasar a otro tema, ¿verdad? Creo que sería bueno hablar de esa foto, tal vez. No sé, Muriel, si quisieras compartir cómo fue eso, qué hicimos ahí para la gente. Ah, yo creo, bueno, en ese momento me quedé así, impactado y sin palabras. Pero sí, fue muy emotivo, aunque, pues, el que recibió la carta, pues, la recibió de la mejor manera y, pues, ahora estamos en espera de la respuesta. Ojalá sea positiva y, pues, vamos por más. No nos vamos a conformar, seguimos adelante. Eso es todo. Sí, porque creo que algo que igual hay que compartir para nosotros es que ya nosotros hemos venido en asambleas con la comunidad, más trabajadores en las tres asambleas que hacemos, hablando de qué compañía, ¿verdad? Haciendo mucha investigación, porque no es nada más como decir vamos por ahí, sino que sabemos que Hannaford compra su leche de ranchos de Vermont, que venden todo el noreste del país, como Nueva York, Vermont. Todo eso lo investigamos, ¿verdad? Y que ellos tienen la posibilidad de hacer un cambio aquí en Vermont. Entonces, y lo, ya le hemos mandado, le hemos mandado una carta al director, le hemos mandado un correo electrónico, ya como dos meses tratando de que nos respondan y no nos ha respondido. Entonces, llegó este día donde tenemos que llamarlo públicamente y ahí creo que entra el papel también. Eso lo hemos hecho los trabajadores, pero los aliados son un papel importante, los consumidores, que puedan decir, ah, yo quiero leche justa, entonces voy a apoyar a los trabajadores que están demandando esto y que quieren esto, ¿verdad? Y algo muy importante, pues así como comentaba aquí, que ya se les ha mandado cartas y nada más nos dejan en visto. Ahora a pedir, Hannaford, no nos dejes en visto, porque nada más vemos las palomitas azules y la respuesta es nada. Lo leíste si no me respondiste. Perfecto, no, pues, entonces ya sabes, Hannaford, ya te estamos pidiendo lo que necesitamos, así que esperamos que respondas pronto. Y pues brevemente, ¿verdad? Queremos hablar de un evento especial que se viene este 2 de noviembre, es un sábado, de 6 en adelante, ¿verdad? Es la fiesta anual de Justicia Migrante. Alguien nos quisiera contar por qué está un evento tan chido, tan bueno, por qué queremos que venga la banda. Pues sí, pues hay que recordar un poquito de la historia pasada de Justicia Migrante, cómo se formó de hace 10 años atrás, se está cumpliendo 10 años de Justicia Migrante, 10 años de la muerte de nuestro compañero. Entonces, vamos a poner un altar, vamos a hacer algo emocionante, recordando a todos nuestros seres queridos también. Y pues es momento también de celebrar, de no estar triste igual, de celebrar también este paso que hemos dado adelante con Hannaford, ustedes lo han dicho ya. Y pues sí, muy importante que nos acompañen ese día, el día 2. Creo que se va a hacer fiesta de disfraces, concursos, va a ser muy bonito, rifas, todo muy chévere, todo se pasa cada año. ¿Quién estuvo el año pasado en la fiesta? Yo estuve. Ah, por eso. Sí, ya sabe todo. Sí, sí, se pone muy bonito, muy emocionante, sí, bailes, a estar conviviendo, conocer más personas, hacer amistades, sí, porque pues por nuestro trabajo no salimos casi, entonces es una buena reunión que siempre se hace cada año y llegan muchos compas y se conocen cada año personas nuevas y un gusto para mí. Sí, sí. ¿Alguien ya compró su disfraz aquí? ¿Alguien tiene su disfraz? De la vaca nada más. De la vaca. Hay plan, hay plan. Hay plan, es sorpresa. Ya estamos. Entonces vamos a tener premios. Este año, el año pasado pues hubo premios para el primer lugar, pero este año vamos a tener premios para el primero, segundo, tercero, así que ya empiecen a ordenar ahí sus trajes, ustedes tienen que llegar disfrazados para que pues, ¿verdad?, sea emocionante. Y queremos pues extender la invitación a toda la comunidad, los compas de que viven aquí en Vermont, si están viviendo fuera de Vermont, también déjense venir para acá, ¿verdad? Va a ser en las direcciones, la vamos a tener aquí en las páginas de Justicia Migrante, vamos a empezar a hacer invitaciones, videos. Si tienes preguntas, pues queremos que nos mandes un mensaje para que asegures que estás ahí presente, ¿verdad? Y pues sí, compañeros, entonces. Que es su fiesta, o sea, es la fiesta de todos y todas, ¿verdad? Y todes, porque es la fiesta de los trabajadores en Vermont, así como lo hemos llamado, ya se ha mantenido como es una tradición de cada año. Ahora queremos establecerlo cada 2 de noviembre, aprovechando este día que es tan importante, tan bonito en nuestro país, en México. Pero también recordar que no solo habemos trabajadores mexicanos acá, sino de Centroamérica también, Guatemala y otras, Honduras y otras partes. Entonces, que vengan, ¿verdad? A celebrar que es su fiesta para que cerremos el año bonito. No, pues, bueno, ahí tienen invitación, ya saben, estén pendientes y ¡sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Estamos en la lucha! ¡Anaval, escucha! 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 ¡Estamos en la lucha! Gracias.